Señores, algo está sucediendo, veo nerviosa a Facundo y a Turi. Parece ser que, déjame ver, miren, algo está pasando aquí. Facundo le ha dado como refugio a Toto. Ahí lo tiró. ¿Eh? Ahí agujamos. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Oh, mi Dios, Toto parió. De la gente del valle. ¡Toto! ¿Y cuántos son, Toto? Oh, mi Dios. ¿Cómo tú estás, Toto? Mira, Facundo y Toto y Turi están de fiesta. ¿Cuántos son? Creo que son seis. ¡Seis! Oh, mi Dios, ¿y quién podrá ayudarnos con esto, Toto? Toto, mira, 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 mira. Toto. ¿Quién podrá ayudarnos con esto? Toto, Toto. Yo no sabía. ¡Ey, vaya para allá, Toto! ¿Qué más peces es esa? ¿Son de Facundo? ¿No son tuyos? Fue a la casa de Facundo que vinieron a París. Ah, de one and one. Ahí lo tienen, señores, miren qué maravilla. Toto ha parido. Son seis. Sí. ¡Qué bonitos! Sí, yo creo que la gente lo adopta. ¿Cuál es el nombre suyo? Freddy. Freddy, atiéndalo mientras tanto ahí, ¿eh? Sí, estamos bien. Usted me dice que hace falta, ¿no? Alimentos, algo, eso. Lo vamos a echar aquí, oye. Sí, hay que echarle algo. Sí, sí. Pobre, la teta nomás, si no me, ¿no? Ay, sí, yo le voy a traer alimento a Toto ahorita. Ay, sí. ¡BOOM!